Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo tip de Emprende Carpintería. En esta ocasión es un tip sencillo, pero es muy útil y sobre todo es para darle limpieza a nuestras herramientas, sobre todo manuales, que llegan a oxidarse, que llegan a estar sucias y es para darle mantenimiento más que nada. Y pues bueno, en esta ocasión quiero darle mantenimiento a mis formones, porque como ustedes ya saben, pues trabajo al exterior y pues muchas veces se llegan a mojar, se llegan a quedar, a veces se me olvidan afuera algunas herramientas y llegan a, o tienden a oxidarse. Entonces en esta ocasión vamos a ver cómo podemos darle mantenimiento a este tipo de herramientas. Sin más que decir, a darle que es mole de hoy. Y bueno amigos, como podemos ver, estos son mis formones y como podemos observar, están ya prácticamente muy maltratados, oxidados. Vamos a darle una vida nueva, más útil. Están buenos, la verdad es que están buenos, los he utilizado bastante, pero pues ya se merece ahí, ¿no? Estos ya empiezan a oxidarse, mejor no tanto como estos, pero ya hay que darles mantenimiento, hay que dejarlos chulos. Y pues lo vamos a hacer de la siguiente manera, con vinagre, vamos a vaciarlo aquí, vamos a dejarlos 24 horas, y para que empiecen a desprender ese óxido, ese óxido que se adhiere, ahí se ve cuáles utilizo más, que se adhiere para que pueda quedar limpio el metal. Posteriormente vamos a limpiarlos con aflojatodo, para que queden de una mejor forma y más bonitos. Continuamos. Bueno, ese es el vinagre, vinagre de alcohol, vinagre blanco. Pues aquí están en el vinagre, ya lo vaciamos, ya metimos los formones, y pues vamos a dejarlos 24 horas, para que empiecen a soltar el óxido. Agregamos dos cucharadas de bicarbonato, solamente tengan cuidado, porque hace reacción con el vinagre, y tiende a hervir. Tengan a la mano un trapito, para que no se les vaya a chorrear tanto. Y lo dejamos ahí 24 horas. Y bueno amigos, ya siendo el siguiente día, vamos a tallarlos. Ahí no se alcanza a ver, si ya levantó un poco el óxido, ahí en el fondo, ahí hay pedacitos de óxido, creo que sí, sí está funcionando. Y el siguiente paso es, con agua tibia, vamos a empezar a tallarlos, como si estuviéramos lavando trastes, vamos a ocupar esta fibra, que es de metal. Como si estuviéramos lavando trastes, hacemos una jabonadura con agua tibia, repito, y los empezamos a tallar, para que vaya desprendiendo el óxido. Vierten el agua, lo calientan un poco, mejor en el micro, o en una tetera, pero que sea tibia. Vierten jabón de trastes, y para hacer la jabonadura, vamos a tallar con este. Hacemos la jabonadura, y vamos a empezar a tallar, vamos a empezar yo creo con el, con el que tiene más, que es este, y ya veremos ahí, que tal funciona. Continuamos. Y ahí vemos amigos, que realmente, si los limpia. vamos a continuar con los otros. Y bueno amigos, pues prácticamente, ya están listos. Aquí quedaron bien, en comparación, como estaban. Si se les quitó, el óxido. Ya por último, lo único que vamos a hacer, pues es este, ponerles un poco de, WD-40, o afloja todo, para que, recubra bien, el metal, y el agua, que ocupamos ahorita, no haga su efecto, otra vez de corrosión. Acá está el, el agua, que les comentaba, ahí se ve, que si hizo su trabajo, con el, agua, con jabón, y un, una fibra abrasiva, o un cepillo, que tengan. Este, es lo que, va a ayudar bastante, también para que, se pueda quitar, el, el óxido. Ahí se ve, negrísima, el, el agua, como quedó. Ahí se ve, no. y bueno amigos pues este arroz ya se coció así es como quedan nuestros formones probablemente pueda quedar un poquito mejor ahora hay mejores métodos mejores productos que hasta brillen como espejo pero la verdad es que para mí es muy funcional esto ya están muy oxidados algunos otros para para ya iban y esa es una forma de darles mantenimiento nada más queda darles filo eso lo va a llevar con alguien que sepa más del tema porque la verdad yo no yo desconozco mucho ese tema de darles filo tendré que aprender obviamente pero bueno este es un tip para poder darles mantenimiento para que no se sigan oxidando pierdan su filo y pues después queden inservibles y esto pues se puede hacer con la mayoría de herramientas que contengan o tengan metal esta es una muy buena opción recuerden es muy importante que le pongan el afloja todo o w de 40 trooper el que tengan para que estén los proteja un poquito más y no se sigan con el proceso de corrupción porque el óxido pues sí sí dañan mucho las herramientas y este es el caso que ya me estaba pasando a mí bueno amigos este ha sido el tip de esta ocasión ahí vimos cómo poder darle mantenimiento a nuestras herramientas que tengan metal para que no se oxiden les repito pues yo como trabajo al exterior corro más el riesgo de que se puedan oxidar mejor ustedes tienen su taller y pues no le cae nada de humedad los tienen bien guardados eso es muy bueno porque le van a dar más vida a sus herramientas en mi caso pues lo tengo que hacer así ya era justo darle el mantenimiento y pues es una herramienta que me va a seguir durando para bastante tiempo todavía espero comprar nueva pero pues la que tengo todavía es muy funcional y bueno amigos no olviden suscribirse si es que les gustó les fue de utilidad darle ahí manita arriba ahí este comenten si es que tienen algún otro tip algún otro otra sustancia algún otro material con el que se pueda trabajar para darle mantenimiento a las herramientas compartan o lo también por favor y quiero dar un agradecimiento y un saludo especial a nuestro amigo diego diego montes de nunda woodwork que nos dio el tip de cómo limpiar estas herramientas él sabe mucho sobre este tema aquí le voy a dejar sus redes sociales para que lo sigan a lo mejor ya tiene algún vídeo en su canal de youtube sobre el tema o a lo mejor está próximo a subirlo también ahí también vayan a darse una vuelta por ahí para que vean su contenido es muy bueno el contenido excelente sobre herramientas manuales trabajos manuales de talla de madera bueno él es una persona que sabe bastante en el tema no recuerden ahí seguirlo y bueno síganos a nosotros también en nuestras redes sociales en nuestro podcast que tendremos ahí este invitadas os ya próximos hemos dejado ahí un poquito de hacer el podcast por tiempo por trabajo pero ya está estamos de vuelta tenemos invitadas os ahí próximos no se lo vayan a perder en diferentes plataformas de audio y en el vídeo de youtube en el podcast y bueno sin más que decir amigos les agradezco mucho que hayan llegado hasta este punto del vídeo como ya lo saben a darle que es molería chao